En el vídeo de hoy veremos cómo hacer una pared de imitación de piedra, usando sólo un poco de porexpán, malla de fibra de vidrio, mortero, unos moldes que haremos a medida con silicona y finalmente algo de pintura. Y todo ello lo haremos en tan sólo tres días. Así que ponte cómodo porque empezamos. Hola de nuevo a todos y bienvenidos al canal. En este episodio 22 de la serie de Ocupada Soñada, donde ya como muchos sabéis estoy restaurando una casa abandonada, veremos cómo hacer desde cero y paso a paso una pared de imitación de piedra. En los episodios anteriores ya dimos por zaljado el gimnasio, por si no lo habéis visto aquí arriba os dejo un enlace, y ya nos pusimos a trabajar para dejar el taller garaje lo mejor posible, siempre manteniendo un equilibrio entre funcionalidad y estética. Pues bien, este episodio dejaremos por un momento de lado la funcionalidad y nos centraremos únicamente en la estética. Pues ya hace muchísimo tiempo que quería probar de hacer una pared de piedra con mis propias manos. Sé que es un episodio que teníais muchas ganas que llegara, así que nos hago esperar más y empecemos. Antes de empezar con la obra vamos a preparar uno de los moldes. Para hacer esta imitación de roca vamos a trabajar con dos moldes, un molde de silicona, que es el que vamos a hacer ahora, que necesitamos que tenga un tiempo de secado, por lo tanto lo haremos ahora antes de empezar. Y luego haremos también unos moldes con un rodillo de espuma, pero bueno, ya os los enseñaré más adelante porque eso sí que se seca muy rápido. Entonces, para empezar con el molde de silicona, lo que necesitaremos es un cuenco, agua, jabón de lavaplatos y silicona, silicona blanca de la barata de toda la vida. Entonces lo primero que haremos es vaciar los tubos de silicona en el agua, que previamente la habremos puesto con muchísimo jabón. Y lo que se trata es de amasear esta silicona, como si fuera similar a una masa de pizza, e ir haciendo unas bolas lo más grande posible y dejárnoslas preparadas para luego sacarlas en el exterior, en la parte de atrás, donde sacaremos el molde de una de las piedras que tengo en el jardín. Como podéis ver, una vez ya estamos aquí en el exterior, lo primero que hay que hacer es limpiar la piedra, la vamos a limpiar con agua, agua con jabón, y luego vamos a impregnar esta piedra con bastante jabón, en el mismo jabón que hemos usado antes, y este mismo jabón nos va a servir para que luego la pieza de silicona se despegue con muchísima facilidad de la piedra. Entonces, con paciencia, vamos a ir aplicando la silicona, apretándola lo mejor posible para que quede el relieve bien marcado en dicho molde, y luego lo dejaremos secando un buen rato. Mientras dejamos que el molde de silicona vaya secando, ya volvemos a trabajar dentro. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la pared, la pared donde vamos a trabajar, y para ello, como vamos a trabajar con morteros, con cemento cola, con espuma de poliuritano, da igual, trabajemos con lo que trabajemos, hay que hacerle unas muescas a esta pared, pues para que el material que usemos se agarre lo mejor posible. En estos casos siempre os recomendaría que trabajéis bien en las muescas, marquéis bien la pared lo mejor que podáis, porque así os aseguráis que el día de mañana no tenéis ningún tipo de desprendimiento. Una vez ya tenemos la pared bien marcada, y ya la hemos soplado bien, ya nos podemos poner a trabajar encima de ella. Lo primero que vamos a hacer, como siempre os digo, es humedecer bien la zona para asegurarnos que el pegado sea lo mejor posible y ya nos pondremos con el cemento cola. A ver, yo en este caso es la primera vez que voy a pegar Porexpan en una pared, entonces he visto que hay gente que usa cemento cola y hay gente que usa directamente espuma de poliuretano. A mí personalmente, no sé por qué, me da más seguridad la espuma de poliuretano, pero sí que he estado viendo que hay más gente que lo hace con cemento cola. Así que empezaré con el cemento cola, miraré qué tal se agarra y si veo que hay algo que no me cuadra, pues le pondré espuma. Así que sin más, vamos a por las planchas de Porexpan. Las planchas de Porexpan se ponen, pues como podéis ver, pegadas al cemento cola o pegadas a la espuma de poliuretano y sirven básicamente para ganar espacio, dimensión a la piedra. Es decir, buscar una tridimensionalidad a nuestra pared e intentar que esta piedra sobresalga de la superficie más plana de dicha pared. Entonces, para ello, pues podéis buscar alguna imagen de referencia, de algún trozo de piedra o montaña que os guste o de alguna imagen que encontréis por internet o simplemente pues podéis tirar de imaginación e intentar hacer una forma o un dibujo que os haga ilusión. En este caso, yo voy a intentar hacer dos, tres capas de Porexpan en la zona inferior y un par de capas más en la zona superior. Para ir pegando las planchas de Porexpan una encima de otra, pues voy a usar espuma de poliuretano normal y lo que voy a hacer también es voy a coger unos tornillos largos y voy a ir atornillando las planchas entre ellas, sobre todo en la zona de la esquina, porque me interesa que aparte de que la espuma, pues lo deje todo bien pegado, también tener una consistencia para después, pues cuando trabaje encima, no tener nunca ningún problema. Bien, ha llegado ya el momento de ponernos pues con la malla de fibra de vidrio. A ver, lo primero que vamos a hacer es reforzar la unión entre Porexpan y Porexpan. Para ello vamos a cortar pues unas tiras de malla de unos 20 centímetros y con la ayuda del mortero y con nuestra propia mano podemos aplicar mortero en la junta, poner la malla y con la ayuda de la mano un pincel intentar reforzar pues dichas juntas. Así lo que vamos a hacer es que el día de mañana nos aseguramos que en estas zonas pues haya más refuerzo de lo normal. Luego cuando terminemos, lógicamente va a ir una malla entera cubriendo pues toda la zona de la piedra y cogida la zona central que como veis el mortero pues está cogido a la pared. De este modo pues nos aseguramos con esta doble malla que el día de mañana pues no nos salga ninguna grieta. Bien, ya han pasado unas horas, el mortero como veis ya está bastante más seco, pero antes de que nos pongamos a trabajar quiero ir a ver cómo está nuestro molde de circola. Una vez revisado que el molde de silicona ha quedado perfecto ya nos ponemos a trabajar de nuevo. Ahora lo que toca es momento de ponernos con esta esquina y lo que vamos a hacer es hacerle una muesca con la ayuda lógicamente de la radial y con un martillo. Vamos a intentar pues comernos un poquito de esquina ya que esta esquina es demasiado perfecta digamos. Entonces lo que vamos a hacer es romper un poco esta esquina para que luego cuando trabajemos en la roca pues aún le podamos ganar más profundidad a todo el tema de las grietas. Bien, antes de seguir con la obra paramos un segundo porque la verdad que la verdad es que no es un que se me había pasado por completo el otro molde que quería hacer que era con un rodillo de espuma y aquí justamente cuando estaba haciendo esta esquina pues me he acordado así que vamos a hacerlo en un momento. Como veis vamos a usar un par de rodillos de pintura normal pero son rodillos de espuma porque nos interesa que dentro de cada agujerito de la espuma que digamos se cuele la espuma de poliuretano que como veis estoy poniendo en los rodillos y de este modo cuando se vaya secando va a generar como un tipo de burbujas que luego cuando lo pasemos ese rodillo por nuestra pared de piedra por nuestro mortero se van a marcar pequeños agujeritos. Entonces lo que voy a hacer es hacer dos rodillos en una le voy a poner bastante más espuma para que el grano sea más grande y que marque más nuestra piedra y en el otro rodillo lo que voy a hacer es echarle muchísima menos espuma pues para tener dos tipos de grano o dos tipos de variantes y poder usar pues in situ la que más me convenza. Ha llegado ya el momento de ponernos con la última capa de mortero. Esta capa es la más importante porque es la que le va a dar forma a nuestra piedra y llegados a este punto yo te recomendaría o bien que si tiras de memoria como estoy haciendo yo tengas muy claro pues qué formas vas a hacer. Es muy difícil ir improvisando y que luego la forma general de una piedra o de un muro tan grande tenga su gracia o bien por otro lado que cojas unas imágenes de referencia, te imprimas 6, 7, 10 fotografías de trozos de roca o de montaña que te gusten e intentes aplicarlo pues a tu pared. Una vez aclarado esto voy a dejaros el vídeo íntegro a velocidad por 100 de todo el modelado de mortero porque creo que es muy interesante y creo que os puede aportar y así también veis como he ido trabajando y hay zonas que he ido pues modificando para que quedara pues lo más bonito posible. Así que os dejo con el vídeo a velocidad 100. Gracias. 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 Si hacemos un momento revoluciones volvamos un segundo a velocidad normal porque si lo habéis visto antes en la velocidad por 100 he estado aplicando pues el molde de silicona varias veces o usando los rodillos que he hecho a medida. Entonces aquí os dejo unas imágenes a velocidad normal para que apreciéis bien pues como pongo el molde de silicona y como uso pues los rodillos que he hecho a medida el grande y el pequeño porque yo creo que es importante que veáis como como aplico dichos moldes os dejo unas imágenes de cómo han quedado los rodillos una vez la espuma se ha secado bien para que lo veáis de más cerca pues como ha quedado el de grano grueso y el de grano más de más pequeño una vez visto el tema de los moldes quiero dejaros esta cámara fija para que veáis bien como como he ido trabajando con la pieza para todo el tema de grietas. Si el trabajo pues más más final y más elaborado como podéis ver simplemente con una espátula y un pincel pues voy a ir trabajando así que es verdad que os tengo que decir que cuanta más paciencia y más tiempo le dediquéis pues lógicamente la pieza pues va a quedar más realista entonces yo creo que este es el momento en el que precisamente no tenéis que tener prisa dedicarle todo el tiempo necesario y veréis que al final pues la recompensa valdrá la pena. ¡Gracias! 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 Bueno ya tenemos nuestra pared de piedra terminada ωo podeis ver al menos bajo mi punto de vista ha quedado bastante bien estoy estoy muy contento la verdad es la primera vez que hacía un trabajo exactamente así y entonces bueno tenía mis dudas también hasta qué punto pues podía quedar realista pero la verdad la verdad que estoy muy contento en la zona central como podéis ver aquí he trabajado en una zona más lisa he intentado que la roca también transmitiera que es como más plana y he usado básicamente pues el molde de silicona y lo demás lo he hecho a mano y sí que en la zona inferior por ejemplo he usado muchísimo más los rodillos los rodillos que he hecho con espuma de poliuretano porque quería probar a ver qué aspecto le daba a la roca entonces la verdad que bueno estoy muy contento con las dos técnicas y estoy muy contento con el resultado final una vez llegados a este punto toca decidir cómo lo vamos a pintar entonces bien puedo pintarlo a pistola con pintura al agua cualquier pintura o bien puedo dedicarme a pintarlo a spray sí que es verdad que me lo tengo que pensar voy a pensar un momento cada una de las opciones tienen su parte buena y mala y luego decidiré y os explico bien ya decidido cómo pintar esto lo voy a pintar a spray y me diréis es la mejor opción rafa no es decir ya os lo digo la mejor opción para esto sería pintarlo con una pintura al agua a pistola o como queráis pero con pintura al agua de hecho me podría explicar hasta pincel que ocurre te repito que esto lo estoy haciendo a modo de experimento estoy en un garaje y quiero experimentar entonces yo ya he pintado mortero varias veces con con pincel y con pinturas al agua incluso con pistola y sé cómo queda entonces quiero experimentar y quiero ver cómo queda con estos dos sprays porque os digo esto porque hace muchos años pinté una imitación de piedra que quería que pareciera pizarra y creo que usé el color metropolitán de esta gama no estoy del todo convencido pero me suena bastante entonces yo aquí no sé si lo veis como no me acuerdo muy bien le he tirado dos colores el de arriba el de la zona de aquí es el antracita y de la zona de aquí es el metropolitán quiero recordar que le eché el metropolitán pero no estoy seguro todo lo que voy a hacer es voy a pintar en principio metropolitán si queda bien voy a ir avanzando y ya pasaremos a la fase de pincel seco ya veréis cómo se aplica pues para destacar las zonas más salientes de la piedra y darle un una sensación de profundidad muy bonita la piedra sin pasarnos porque sí que he visto en internet hay gente que se pasa con el pincel seco o incluso se pasa a la hora de pintar piedras y lo que haces es exagerar las sombras de una piedra o exagerar los brillos de una piedra entonces estás convirtiendo una piedra que quieres que sea natural en una piedra que claramente se ve que es artificial entonces lo dicho luego pasaremos a pincel seco para destacar esto y lo primero que haremos no os asustéis es pintar con el color de abajo quedará muy oscuro pero yo creo que la segunda fase veréis que queda muy bonito si el plano saliera bien y lógicamente yo no estuviera contento con el color pues ya echaré por marcha atrás y cambiaremos de color y iremos pintando las veces que haga falta a que hasta que esté convencido del color que voy a usar como base así que sin más me pongo a ello bien para un trabajo de esta magnitud como el que tenemos aquí si necesitamos pintar al spray no podemos usar las boquillas que tienen estándar y vamos a usar una de tiro alto aquí arriba os dejo el enlace de los vídeos del gimnasio donde os explico bien cómo aplicar y porque uso esta boquilla y veréis las diferencias por si lo habéis visto así que sin más me voy a poner a ello un poco más Mirad, una de las cosas que me gustaría enseñaros Antes de seguir con el proyecto Es esta pintura, porque la he escogido Y luego yo recordaba de esta pintura Si os fijáis con el reflejo Veréis que hay zonas que han quedado como más brillantes Y otras que han quedado mate Esto lo he hecho expresamente Es decir, cuando la pintura la cargas un poquito más Queda como más brillante Y si no la cargas tanto, queda más mate Este efecto ya lo usé hace muchísimos años Para una imitación de pizarra Y la verdad que quedó muy bonito Así que buscaba un poco este efecto Entonces nada, os lo quería mostrar Antes de seguir adelante Una vez ya tenemos la base pintada Ha llegado el momento de trabajar con el pincel seco El pincel seco no deja de ser una técnica muy sencilla Que se trata de usar un pincel bastante grande Y con este pincel lo que vamos a hacer Es aplicar una pintura que esté lo más seca posible Por eso se llama pincel seco Y lo que hace esta pintura Es que como está muy seca Le cuesta mucho adherirse a donde le vayamos a dar Es decir, a la superficie Y eso lo que hace es que cuando pasamos el pincel Se vaya marcando la pintura de manera muy débil Es decir, le tenemos que pasar muchas veces Para que la pintura se vaya quedando en la superficie Esta es una técnica que, por ejemplo, yo he usado muchísimo Cuando pintaba figuras y esculturas cuando era joven Y es una técnica que se ha usado toda la vida Entonces lo que vamos a hacer, como he dicho Es un pincel muy grande Y podemos usar o un gris Es decir, mezclando el color base con un poco de blanco O bien hacerlo directamente con blanco Yo no voy a perder mucho tiempo Por lo tanto voy a usar un blanco Y voy a echarle muy poca pintura Ya lo veréis La voy a secar lo máximo posible Y ya veréis que voy a dedicarme A ir remarcando las zonas más salientes de la piedra Es decir, las aristas y las esquinas Para que así consigamos un efecto De muchísima más profundidad Y ya veréis Bueno, ya hemos terminado de aplicar el pincel seco Y la verdad pues que el resultado ha quedado bastante bien Nos hemos dedicado a pasarle de una manera suave Por todas las zonas de las aristas, las esquinas Y también destacando bastante la textura de dicha piedra Es importante recalcar que cuando hagáis este tipo de trabajos A veces menos es más Y por qué digo esto Porque si os pasáis de pincel seco Lo único que conseguiréis es un efecto de corcho Que no es el deseado Pensad siempre que en la naturaleza no existen pinceles secos Al final lo que estamos haciendo es intentar darle un look natural a una piedra que es artificial Entonces nunca nos podemos pasar con este tipo de, digamos entre comillas, efectos especiales Entonces, una vez llegados a este punto Ya podríamos dar la pieza por terminada Pero, dicho esto He encontrado por internet un efecto Que la verdad que me gustaría replicar O al menos intentarlo Y a ver qué tal queda El otro día mirando por internet Estuve viendo que he encontrado dos, tres, cuatro imágenes De que hacen un efecto de tipo óxido Que se filtra a través de las ranuras de la piedra Os enseño unas imágenes para que veáis de qué estoy hablando Y me gustaría replicarlo Entonces, para ello Lo vamos a intentar hacer con pincel Pensad que, lógicamente, es el efecto contrario que lo que hemos hecho hasta ahora Es decir, no nos vale un pincel seco Precisamente el agua lo que hace es filtrarse por las ranuras Entonces, en todo caso, lo que necesitaremos es una pintura que esté con mucha agua Y si con el pincel no llegamos al resultado adecuado Trabajaremos al final de todo con aerógrafo Para darle ya el resultado final ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos la fase de pincel terminada La verdad que no es el resultado exactamente que buscaba Por lo que al final le acabaré dando con aerógrafo sí o sí Pero no estoy nada descontento Porque la verdad que como base Como tono así entre medio de marrón y oxidado Pues la verdad que el resultado es muy bueno Pero con esta luz no quiero darle aerógrafo Porque me quiero asegurar tener la luz definitiva antes de pintar No sea que luego cuando monte la luz definitiva El naranja quede demasiado chillón Y me estropee la pieza Entonces antes de nada Vamos a ponernos ya a montar la luz definitiva Y ya dejaremos el aerógrafo para la fase final ¡Gracias! 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 Una vez tenemos la luz definitiva La luz de techo terminada Ahora sí que toca ponernos con el aerógrafo Era importante tener la luz final Porque ahora como le vamos a poner un naranja bastante puro Pues no queremos que se destaque más de lo que nosotros queremos Entonces está claro que como siempre digo Para gustos colores Y habrá gente que le gustará más la pieza sin óxido Y habrá gente que este tema del óxido Pues lo encontrará muy chulo o espectacular Entonces como he dicho antes Como yo estoy experimentando Pues lo voy a probar Y a ver qué tal queda Para el uso del aerógrafo Pues no voy a entrar mucho en detalle Porque si no se harían los vídeos eternos Pero bueno Como siempre os digo Si hay alguna de las técnicas que uso en algún vídeo Que os gustaría que explicara mejor O entrara más en profundidad Pues dejádmelo en los comentarios Y miraré de hacer un vídeo al respecto Entonces nada más Os dejo con imágenes De cómo voy aplicando el aerógrafo con paciencia Y ya os emplazo al final Para que veáis el resultado final ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos nuestra imitación de piedra terminada Al final hemos usado muchísimas técnicas Pero lo importante como siempre digo Es el resultado Y el resultado la verdad Que me ha dejado bastante satisfecho Os voy a dejar vídeos Pero también os voy a dejar fotos Porque me he dado cuenta Que mi cámara en interior No graba igual de bien que en exterior Y revisando los vídeos Me he dado cuenta Que no tiene nada que ver Lo que yo veo cuando trabajo A lo que veis vosotros en los vídeos Entonces os voy a dejar también unas fotografías Para que veáis realmente cómo ha quedado Porque ha quedado muy espectacular Y el vídeo no le hace justicia De todos modos Para las personas que queráis Profundizar más en el tema Ya que es la primera vez Que hacía un trabajo de este tipo Pues me he encontrado cosas O he tenido que improvisar en otras Y la verdad que he aprendido O hay cosas que haría de distinta forma Si ahora tuviera que empezar la obra Entonces os emplazo al final del vídeo Porque voy a dar un listado de cosas Que haría de distinta manera Y nada más Os dejo con las imágenes Si os ha gustado darle like Y suscribiros Porque como siempre os digo Es vuestra manera de decirme Que lo que voy haciendo Pues os va gustando Y nada más Un cordial saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno Empecemos ya Con el listado de cosas Que me gustaría Haber sabido antes de empezar O Que me he dado cuenta Durante la obra Y que haría de distinta manera Pues Si lo volviera a hacer Empezaremos con los moldes Mira Los dos moldes van bien El molde de silicona Digamos Que va muy bien Cuando quieres imitar Exactamente Pues una piedra O una zona Una pieza que te gusta mucho Que ya existe en la naturaleza Pero a la hora de aplicarlo Es muchísimo más sencillo Y más rápido El rodillo Entonces esto sí que es una cosa Que desde un principio Pues le haría distinto Y es que Casi la mayoría De la piedra Puedes tener acabados Muy distintos Y muy llamativos O muy chulos a la vista Usando únicamente rodillo Así que una cosa que haría Es prepararme Incluso 3-4 rodillos distintos Y el molde de silicona A lo mejor Me lo dejaría Pues si tuviera que hacer Algún día Una pieza mucho más pequeña Entonces este sería El punto 1 El punto 2 Sería Sería el porexpan El porexpan Lo pondría con cortes Muchísimo más marcados Mucho más agresivos Y sobre todo Con distintos grosores Como habéis visto He usado el mismo grosor De porexpan Para hacer las distintas Capas de piedra Y eso es algo Que si lo tuviera que volver a hacer No lo haría así Es decir Haría un grosor A lo mejor mucho más ancho Y luego alguno Un poquito más estrecho El punto 3 Es que usaría únicamente Espuma de poliuretano Nada de cementos cola Es decir Es más rápido Te da como más seguridad Y la verdad Que el poliuretano Tiene muchísima fuerza Y el porexpan Pesa muy mucho Muy poco Entonces ya cuando trabajas Con mortero y malla Todo tiene una resistencia Muy buena Así que esa es otra cosa Que la haría de distinta manera Otra de las cosas Que me he dado cuenta Que cambiaría Es que cuando estaba pintando He pintado toda la pieza Con el mismo spray Entonces Lo que ha conseguido Es que toda la piedra Tuviera el mismo tono Eso es una cosa Que sí que cambiaría Es decir Usaría una pintura base Como por ejemplo He usado este gris tan oscuro Pero luego a lo mejor Antes de empezar la obra Tengo que tener la luz definitiva Porque a la hora De marcar grietas A la hora De trabajar En las aristas Que se verán más Menos Cuando aplicas El primer color Etcétera Es importantísimo Tener la luz definitiva Y no como he hecho yo Que la he instalado Casi al final Porque sí Me ha ido muy bien Para aplicar los óxidos Y para buscar El tono de naranja Que yo quería Pero me hubiera ido Muchísimo mejor Desde un principio Así que sí Eso también lo cambiaría Y la última cosa Que quiero destacar Que no es en sí Una cosa que cambiaría Pero sí que es una cosa Que quiero puntualizar Es que este tipo de trabajo Son un nido de polvo Un nido de ácaros Un nido de suciedad ¿Por qué digo esto? Porque habéis visto Seguramente en internet En Pinterest Muchísimas cabeceras de cama Hechas con piedra De este tipo Yo personalmente No lo recomiendo Es decir Es muy espectacular A la vista A lo mejor Para una zona De una entrada Sí que lo haría Incluso para detrás De un televisor Pero yo en la zona De descanso No lo haría Porque se os va a acumular Mucho polvo Y eso sí Que sí o sí Esto limpiar esto Puede ser un infierno Está claro Que con una aspiradora Puedes hacerlo Pero claro Cuantas más grietas hagas Más se te va a acumular Y al final Llegará un momento En que será un nido De suciedad Y nada más Me dejo todos estos apuntes Para la siguiente vez Que haga algo parecido La verdad que me vienen A la cabeza Millones de ideas Y millones de variaciones Que haría Para crear Distintos tipos De pared de piedra Así que Estad conectados Porque seguramente Se vendrán cosas interesantes Y para los que os hayáis quedado Hasta el final Pues nada Muchísimas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!